Mami, feliz cumpleaños, mi amor. Quiero que me digas qué quieres que te regale para tu cumpleaños. Lo mismo del año pasado, del día del niño. Quieres que te pase al otro lado, pero no te voy a pasar. Él no sabe por qué me fui. Solamente sabe que lo dejé. Por eso quiero estar con mi hijo. Ahorita. Su abuela se murió. Así que fue a buscar a su mamá. Cruzó para el otro lado. Tengo que llegar antes del domingo en la mañana. Entonces hay que pensar algo más. ¡Aguan! ¡La miga! ¡Vámonos! ¡La miga! ¡Bájale! ¡Pensanito! ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? ¿Qué vas a hacer tú, güey? Yo viajo solo. ¿A dónde vamos? ¡Vámonos ya, no! ¡Ya! Ya estuvo suave, ¿no? ¡Órale! ¡Al carajo! Ya pareces perrito, ¿no? Yo creo que me regreso a México, Licha. Por primera vez en tu vida, Rosario. Deja que alguien te ayude a ti. Oiga, muchachas. Se me olvidó mi blanqueador. ¿Ustedes no traen? Yo traigo. Mi mamá me dijo que cuando la extrañara, que mirara a la luna, que ella sería la misma que ella hasta la verano.